A nombre del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, les damos la más cordial bienvenida a esta presentación del Atlas de Información Electoral, volúmenes 2014-2015 y 2017-2018. Agradecemos desde luego la presencia de todas y todos ustedes que nos acompañan esta mañana. Queremos agradecer, por supuesto, también la presencia de la representación de diversas e instituciones que están aquí el día de hoy, particularmente de las instituciones electorales como el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, desde luego de instituciones educativas como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. También agradecemos desde luego la presencia de representantes de los distintos partidos políticos con inscripción o registro ante este organismo electoral y desde luego también de asociaciones civiles que nos acompañan esta mañana. Para dar inicio, voy a ceder el uso de la voz al consejero maestro Marco Iván Vargas Cuellar, quien preside la Comisión Permanente de Educación Cívica, Participación Ciudadana y Cultura Política de este organismo electoral. Muchas gracias, muy buenos días. Bienvenidos al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. A quienes ya nos conocemos, a quienes no nos conocemos tanto o quienes nos visitan por primera vez. Estamos muy contentos de que nos acompañen en esta ocasión, que creo que es una ocasión especial y relevante, por lo que ahora representa un trabajo que es un trabajo cucioso, que ustedes van a conocer, del que van a escuchar con mayor detalle la forma y las características de lo que este trabajo aborda, pero que tiene que ver con cumplir una responsabilidad, no tanto jurídica, sino es una responsabilidad de conocimiento y es una responsabilidad social de lo que también hacen las autoridades electorales. A ver, después de que nosotros pasamos por procesos electorales, y como ustedes lo ven, tanto en la invitación que vieron, está ahí en este proyecto en la pantalla, la elaboración de un atlas de información electoral, lo que hace es que proporciona información certera y útil para poder aprender de nuestros procesos electorales. Como ustedes lo van a ver durante los próximos minutos, se trata de un trabajo acucioso que junta lo mejor de varios mundos, es decir, junta las virtudes de un trabajo cuantitativo de la estadística electoral, pero no nada más tiene que ver con el asunto de los porcentajes de participación ciudadana, y quién votó y cuántos anularon, sino que estos datos nos dan cierta oportunidad de saber y de conocer en dónde están ocurriendo ciertas cosas como fenómenos y poder aprender de ellos. Es por eso que celebro la presencia de ustedes en esta mañana, que están en el mundo electoral, que están desde la sociedad, desde los partidos políticos, desde la academia, me gusta mucho ver aquí a algunos estudiantes que conozco de distintos niveles, licenciatura, posgrado, y que están interesados en este nivel, a los partidos políticos desde luego, porque al final de cuentas esto es lo que nosotros vemos y es lo que nosotros vivimos. De tal suerte que nuevamente quiero darle la bienvenida, porque se toma en este tiempo, en viernes de pasar un rato, unos minutos con nosotros, platicando y escuchando sobre este producto, de nuevo que el Consejo Estatal Electoral, a través del trabajo del maestro Gerardo, que ya lo conocerán, realiza con el Atlas de Información Electoral, con los volúmenes 2014-2015 y 2017-2018, que encuadran en buena medida cómo es que se ha comportado ya en términos de los números, los procesos electorales locales acá en San Luis Potosí, después de la reforma electoral del 2014. Nuevamente, para agradecer y dar la bienvenida a todos ustedes, también quiero agradecer a mis compañeros consejeros que están aquí presentes, y otras personas a las que les tenemos muchísima estima, acá en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Pero bueno, no le quito mucho tiempo a esta presentación, porque al final de cuentas ustedes y yo venimos a escuchar lo importante, que es lo que van a ver acá. Así que nuevamente, muchas gracias y bienvenidos todos. Bien, sí me gustaría antes que nada anunciar que además desde luego de la presentación que hará el autor de estos Atlas, pues contaremos con los comentarios de la doctora Elida María Tedesco Rivero, quien es catedrática de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de la Maestría en Estudios sobre Democracia y Procesos Electorales. También del doctor Guillermo Loébano Bustamante, quien es catedrático de la Facultad de Derecho de la misma institución educativa y que también por ahí tomó parte en la cátedra para esta maestría. Y desde luego de la maestra Laura Elena Fonseca Leal, consejera presidenta, quien tiene el honor hoy de ser la anfitriona de esta actividad. Así es de que, pues si no hay más, procedemos a la presentación de los textos por parte del autor, del maestro Luis Gerardo Lomeli Rodríguez, quien, dicho sea de paso, pues es alguien que se ha formado en esta institución electoral. Gerardo, mientras me voy a permitir leer una pequeña reseña curricular del autor. Luis Gerardo Lomeli Rodríguez es egresado de la licenciatura en diseño gráfico por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en Administración con énfasis en negocios y en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales, ambas por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se ha desempeñado dentro del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana como coordinador de imagen, coordinador administrativo de acción electoral y actualmente se desempeña como director ejecutivo de acción electoral. Buenos días a todas y todos. Para dar inicio a la presentación del Atlas, me gustaría, primero que conozcan a grandes rasgos lo que los productos editoriales contienen, espero que esto sirva, no, pues no sirve, ahí está. Bueno, hablar un poquito de la sustancia o los conceptos metodológicos y teóricos que dan origen a la serie de gráficos e indicadores que verán como parte fundamental del Atlas, es importante rescatarlos de manera inicial, platicarles un poquito el origen de esta idea, es básicamente la transparencia a la información que tiene como derecho adquirido toda la ciudadanía del país, la inspiración fue la serie de obligaciones en materia de transparencia que tienen instituciones como el CEPAC y el nivel de trabajo que implica para las distintas áreas de la organización, estar atendiendo cada una de las peticiones que la ciudadanía realiza de manera cotidiana. El objetivo era contar con un instrumento que de manera oficiosa, de manera inmediata, pudiera dar respuesta a un gran número de estos temas, particularmente aquellos enfocados en la organización y desarrollo de un proceso electoral y de los propios resultados que de ellos emanan. Es importante mencionar que la búsqueda, la estructuración y la construcción gráfica de los documentos implicó una serie de retos que están apuntalados en los estudios de la maestría que ya fue comentada y que da origen a este tipo de documentos editoriales. Uno de los objetivos principales era que el conocimiento no quedara resguardado en las aulas, sino que pudiéramos ofrecer una serie de instrumentos que tuvieran una practicidad en la vida cotidiana. El objetivo general fue diseñar un instrumento de consulta histórico electoral que reúna la información generada por el CEPAC, concentrando en un solo documento los principales datos referentes a la organización de los procesos electorales y los resultados de cada una de las elecciones celebradas, de tal manera que pueda servir como memoria histórica, como instrumento de consulta y documento de referencia estadística para actividades académicas y de investigación. Sin embargo, no era lo único que queríamos alcanzar a través de este volumen editorial, también queríamos identificar los principales indicadores que den cuenta la organización de los procesos electorales, recabar e identificar la información generada que dé cuenta de estos indicadores, construir gráficos que mapeen el comportamiento electoral, esto para que estuvieran al alcance no solamente de los lectores especializados, sino de cualquier ciudadano interesado pudiera accesar a este conocimiento y proponer un instrumento que pueda escalar en el tiempo. Esto es dar inicio con estos dos primeros dos volúmenes, pero que quedaran las bases sentadas para seguirlo construyendo en el futuro y por qué no, también ir construyendo los volúmenes dedicados a procesos electorales anteriores, de tal manera que podamos estandarizar el conocimiento que se ha generado. Consideramos que el resultado es de utilidad para ponerlo a disposición para propósitos documentales, académicos, profesionales y de interés general, así como para dar respuestas y utilidades de información que sean presentadas. Es pertinente porque sirve como referencia y base documental para la planeación y toma de decisiones durante la organización de procesos electorales futuros y es trascendente porque da cuenta de la información y resultados que el CEPAC ha generado a la sociedad potosina. Hay tres postulados o tres columnas vertebrales muy importantes dentro de este atlas. La primera es la transparencia en la cultura organizacional, la segunda la democracia y las posibilidades de acceso a la información y la tercera la comunicación gráfica al servicio de la ciencia política. La primera de ellas es referente porque la transparencia sirve para prevenir y combatir la corrupción, traduciéndose en un sistema de pesos y contrapesos para garantizar que el gobierno rinda cuentas de sus decisiones. Particularmente hay tres elementos dignos de atención, la capacidad de las organizaciones para procesar toda la información que genera de manera continua, la verdadera relevancia que esta información posee para el público en general y tercero la importancia de tener conciencia al momento de generar evidencia de cada uno de los pasos que avanzamos. El segundo postulado de la democracia y las posibilidades de acceso a la información, tenemos que asumir que la transparencia es un requisito fundamental en todo gobierno que aspira a considerarse democrático. El papel de la transparencia dentro de estos gobiernos tiene que ser para evaluar a los gobernantes, para controlar el poder político, para fortalecer la autoridad política y para detectar y corregir errores. Finalmente, la comunicación gráfica al servicio de la ciencia política es debido a que, si bien la ciencia política es el estudio del comportamiento político de los procesos y de las instituciones políticas, así como el estudio de los sistemas políticos y las relaciones entre los mismos, es resaltar que esta ciencia vive en constante relación con otras para poder ser relevante, para poder mutar, para poder crecer, para poder seguir ofreciendo resultados que sean atractivos, creativos y de trascendencia. Una de estas ciencias es precisamente la ciencia de la comunicación y particularmente el diseño gráfico, en el cual no puedo negar que es mi primera rama académica, para mí es realmente importante cómo el diseño gráfico puede traducir contenidos en apariencia demasiado complejos y que puedan ponerse al alcance de cualquier persona que no tenga los conocimientos especializados que tenemos nosotros como organizadores de procesos electorales. Considero que el resultado del Atlas es una traducción competente para que cualquier persona pueda, en una simple ojeada del libro, tener una unidad clara de la historia político-electoral del Estado. La estructura del Atlas es muy sencilla, en primer término está el tiempo, ya están ustedes enterados de que esta presentación es para dos volúmenes, el primero para el proceso electoral 2014-2015 y el segundo para el 2017-2018. El segundo criterio es el tipo de elección, como autoridad administrativa electoral local tenemos a nuestro cargo la celebración de las elecciones para ayuntamientos, diputaciones locales y la gubernatura del Estado. Entonces se encuentra en cada uno de estos volúmenes un apartado especial para cada una de estas elecciones. El tercer criterio de estructuración es el espacio físico, tomando como base la geografía electoral local. Y el cuarto es el ordenamiento racional de los elementos, es decir, todos los indicadores electorales que fueron seleccionados para aparecer dentro de este Atlas están ordenados de tal manera que cuenten la historia de manera lineal y el público interesado y no especializado también pueda tener idea de cuál es el paso a paso de la celebración de un proceso electoral. Desde el lugar físico donde se celebra la elección hasta cuáles son los resultados que arroja, concluyendo con una interpretación de los mismos. La selección de los indicadores obedece a tres grandes rasgos, a organización electoral, los resultados electorales, finalizando con el análisis de los propios. Y ahora sí, es tiempo de ver cuáles son los diferentes elementos que se estructuran dentro del Atlas. El primero es la geografía electoral local y federal. Como ustedes saben, a raíz de la reforma electoral del 2014, tenemos una relación muy especial con el Instituto Nacional Electoral, por lo cual consideramos necesario siempre tener como referencia la geografía electoral federal, porque de ella, de la relación entre lo local y lo federal, parten muchas de las relaciones logísticas y operativas del desarrollo de un proceso electoral. Lo que utilizamos son mapas coropléticos, coropléticos no es otra cosa que un mapa que está seccionado en diferentes secciones y cada una de ellas está coloreada de diferente manera para que pueda ser representativa de algún elemento en particular. El segundo elemento es la población. Si bien en cada uno de nuestros estadísticos tomamos como universo el listado nominal, siempre es importante ver el listado nominal, qué porcentaje de la población realmente implica, porque eso también nos ofrece mucha información. El gráfico se complementa por un círculo relativo a la población, un círculo interno dedicado al padrón electoral y un tercer círculo referente al listado nominal. Esos tres indicadores de manera conjunta le arrojan al lector información relevante de qué porcentaje de la población ha hecho algún trámite ante el Instituto Nacional Electoral para obtener su credencial de lector y cuáles efectivamente están en posición de tomar una decisión el día de la jornada. Este último indicador es relevante, dado que será la base con la que se generará la serie de indicadores que aparecen al final del Atlas. El siguiente indicador será la superficie territorial, dado que es importante saber la densidad de población que existe en cada uno de los territorios. No es lo mismo estudiar las relaciones de poder en territorios compactos como es la capital o a territorios demasiado extensos como son otros municipios que tienen gran cantidad de kilómetros cuadrados, pero no tanto así de población, número de habitantes, perdón. El siguiente, y ya entrando un poquito más en materia electoral, se refiere a las secciones electorales que son las unidades básicas para la conformación de la geografía electoral. En el Atlas podrán observar que del 2014 al 2017 no se generaron afectaciones al respecto, será una constante, pero en el momento en que podamos nosotros tener ya el mapeo de diferentes procesos electorales a futuro y hacia el pasado, podremos observar cómo las secciones electorales se vuelven un punto de análisis relevante, dado que segmentan las decisiones que toman los electores. El siguiente se refiere a las casillas electorales y lo que hacemos nosotros es, en cada uno de los apartados, hacer un estudio de cómo en cada distrito local y en cada municipio aparece un determinado número de casillas básicas contiguas, extraordinarias y especiales y cada una de estas, cómo se comporta con el total en el Estado, es decir, hacemos indicaciones numerales, pero también hacemos indicadores porcentuales. El siguiente punto es la integración de organismos electorales y tengo que agradecer que también tenemos dentro del público a personas que nos ayudaron durante la organización del pasado proceso electoral local. Es una manera no solamente de dar cuenta de las personas que tuvieron a su cargo la organización de los procesos electorales, sino también de rendir un homenaje y retribuirle su trabajo. Lo que proponemos en este atlas es concentrar el nombre, el cargo y el sexo de las personas que tuvieron a su cargo la organización de los procesos y al final del indicador tener una relación de hombres y mujeres. Esto es para que al final del día podamos tener indicadores que nos ayuden a cuantificar el avance en ciertas tendencias, como es la participación de la mujer en la vida pública y en la toma de decisiones, que son tendencias actuales y que quedará apuntado como pendiente para los siguientes números, seguir anotando los avances no solamente en este rubro, sino en participaciones indígenas, en participaciones de jóvenes, etcétera, para dar un claro reconocimiento a las personas que están participando con nosotros. Continuamos con los índices referentes a coaliciones y alianzas partidarias registradas en cada uno de los procesos electorales, damos cuenta de los partidos que las integran, la candidatura que la encabeza y el sexo del candidato. Posteriormente hablaremos de las candidaturas registradas, que son ya los nombres de cada una de las candidatas y candidatos que encabezó las fórmulas para diputaciones o las planillas para ayuntamientos, o en su caso de gobernatura, la persona que estuvo postulada por cada una de las fuerzas partidistas. Igual se integra un gráfico en relación hombres y mujeres. Posteriormente se hace una tabla de resultados electorales, aquí deconstruimos la información para que ya no fuera de manera individual por partido, sino que trabajáramos en concordancia con las coaliciones y las alianzas partidarias, y construimos una serie de gráficos de barras para que tuvieran no solamente la relación numérica, porcentual, sino también gráfica, de cuáles fueron las diferencias en la pugna electoral. Y finalmente en el apartado de ayuntamientos tenemos un gráfico relacionado con la integración de los ayuntamientos. Es pertinente hacer la acotación de que solamente utilizamos los nombres de las personas que encabezaron las fórmulas, los suplentes por cuestiones de espacio, no fue posible incluirlos dentro de los gráficos y se quedarán solamente en la base de datos. Se incluye el nombre, el cargo, el partido político y el sexo, así como la relación final de las personas que integran una relación de hombres y mujeres. Posteriormente inician los gráficos dedicados a la interpretación de los resultados electorales. Iniciamos con un índice de representatividad que no es otra cosa que analizar el porcentaje de personas que efectivamente emitieron su voto y que apoyaron a la candidatura ganadora. Esto con el objetivo de mapear el nivel de legitimidad con el que están llegando las personas al cargo. No es lo mismo llegar con mayorías por encima del 50 que llegar con mayorías del 20 o del 30 por ciento. Este particular instrumento será de utilidad para las personas encargadas en los partidos políticos de hacer las estrategias electorales a futuro. El índice de concentración, que es la suma de los dos primeros lugares en cada una de las elecciones celebradas, que es un índice que nos habla de la polarización de las preferencias electorales, es decir, qué capacidades tendrán los gobiernos electos de generar alianzas y acuerdos. En contraposición tenemos un índice de competitividad, que es el grado de rivalidad electoral, y esta es la inversa, es la resta del primero y del segundo lugar, los que obtuvieron los resultados ganadores en cada uno de los municipios y distritos. Continuamos con un índice de fragmentación, que es la medida en la que el poder político se haya disperso o concentrado. Este indicador es un poquito más técnico, representa la probabilidad de que elegiendo a votantes al azar, estos se decanten por partidos diferentes. El índice oscila entre el cero y entre el uno, en donde el cero correspondería a que todos los votantes se inclinan por el mismo partido, y el uno donde ocurre totalmente lo contrario. Y esto nos va a ofrecer información de qué tan polarizado se encuentra un municipio o un distrito, es decir, qué tan relevantes son los partidos que están obteniendo los triunfos en cada uno de los espacios geográficos electorales. Y finalmente, el número efectivo de partidos, que hace referencia al número de partidos relevantes que existen en un sistema de partidos, esto es decir, los partidos que efectivamente tienen posibilidades de coalición o de chantaje. Es importante mencionar que, dadas las reglas electorales del Estado, el número efectivo de partidos es calculado con base en las alianzas y las coaliciones, ya que actualmente es complicado encontrar una elección que se celebre con candidaturas en las que participen de manera individual los partidos políticos. Esa nota metodológica la encontrarán en cada uno de los atlas. Y finalmente, antes de dejar el micrófono, me gustaría mencionar que el atlas está disponible de manera física al término de esta presentación, podrán recoger sus ejemplares en la mesa de registro, pero también se encuentra disponible de manera digital en la página web del consejo, en la cual no solamente encontrarán el documento editorial en PDF, sino que también encontrarán la base de datos disponible para que el atlas no sirva como punto final de la interpretación de la información, sino que esté disponible a través de un Excel para todos ustedes, para que puedan hacer los estudios, los análisis, las interpretaciones correspondientes. El atlas, a final de cuentas, es solamente… Ay, perdón, ahí me faltó los mapos procléticos. El atlas, a final de cuentas, es solamente la puesta a disposición y en orden de los indicadores que tradicionalmente analiza el Consejo Estatal Electoral, pero no tenemos ninguna interpretación más allá de eso, más allá de lo que está viviendo cada uno de los municipios, de los distritos o del Estado en materia electoral. La interpretación de los mismos estará a cargo de cada uno de los académicos, de los partidos políticos o de los interesados en materia electoral, para sacar sus conclusiones pertinentes y sus estrategias en dado caso de ser necesarias. Además, me gustaría agradecer a la doctora Tedesco, al doctor Luebano, por acompañarnos en los comentarios, así como a la maestra Laurelena, igualmente por los comentarios, pero también por apoyar este proyecto desde su génesis. A las consejeras, a los consejeros, por ayudarla en la realización del atlas, especialmente al maestro Martín Fass, que acompañó el proyecto como lector de la tesis que le da origen. Y finalmente, me gustaría agradecer a mis amigos y compañeros de trabajo, a Juan Carlos Rizzoli y a Juan Manuel Ramírez, por regalarnos las conclusiones que acompañan cada uno de los volúmenes. de estos atlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a dar paso a los comentarios de los dos volúmenes del atlas, para lo cual solicitaría la presencia de nuestras comentaristas y el comentarista, que nos otorgarán por ahí sus reflexiones sobre estos dos volúmenes. Bien, vamos a dar paso a los comentarios. Bien, vamos a dar paso a los comentarios. En primer término, quien nos regalará sus comentarios es la doctora Elida María Tedesco Rivero. Me voy a permitir leerles una breve reseña curricular de la doctora. Ella es egresada de la Licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Maestra y doctora en Historia por el Colegio de México. Actualmente se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y catedrática, como ya se señaló, de la maestría en Estudios sobre Democracia y Procesos Electorales. Doctora, tiene usted el uso de la voz. Buenos días. Primero que nada, agradecer al autor de la obra que hoy se presenta, al maestro Luis Gerardo Lomirí Rodríguez, y al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por la invitación a participar en la presentación de estos volúmenes. Toda oportunidad de presentación de un libro es un momento de celebración. Implica la acción de sacar a la luz, de mostrar a la sociedad el resultado del trabajo que el investigador realiza a solas, en diálogo con sus ideas o con los datos recogidos. Pero también es un momento donde se hace presente la pregunta de qué medida dicha obra constituye un aporte original o cubre una ausencia. En este caso, sin duda, la publicación representa un valioso aporte, pues plasma de manera organizada y concisa información relevante sobre la organización, desarrollo y resultados de los procesos electorales locales. Y desde su inicial formulación, resulta original, pues presenta dicha información mediante recursos visuales que siguen una estructura clara y de fácil lectura, que evidencian la conjunción entre los conocimientos que el autor tiene sobre la información de los procesos electorales, la obligación que tienen las instituciones de presentar dicha información de manera estandarizada y la perspectiva y herramienta de un conocedor de la representación gráfica de la información estadística. El autor propone con este atlas de información electoral un instrumento editorial que permite al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana enfrentar el reto que representa cumplir con las responsabilidades legales en materia de transparencia y acceso a la información. Obligaciones a las que se encuentra obligado desde 2015 por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública primero, y luego por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí a partir de 2016. Se trata entonces de un instrumento diseñado para reunir de manera concentrada la copiosa información generada por el CEPAC relativa a los procesos electorales de 2014, 2015 y 2017-2018 y presentarla de manera organizada y visualmente accesible con el objeto de servir, en palabras del autor, como memoria electoral, instrumento de consulta y documento de referencia estadística para actividades académicas y de investigación. El contenido de cada uno de los volúmenes se encuentra organizado según tres criterios generales, primero cronológico, es decir, ordenados conforme cada una de las elecciones celebradas durante el proceso electoral correspondiente, segundo, considerando el tipo de elección, gubernatura, diputación y ayuntamiento, y geográfico, es decir, por distritos electorales, diputaciones, municipios y en el caso del gobernador, reuniendo los 15 distritos del Estado. En cuanto a la estructura, un poco ya lo explicó Gerardo, pero digamos me gustaría a mí hacer algunos comentarios al respecto, es posible identificar dos partes en cada uno de los volúmenes del Atlas. En la primera encontramos un conjunto de capítulos de ágil lectura que introducen al lector en la relevancia de la obra, le explican los indicadores seguidos para la organización de la información, lo ubican en la geografía electoral del Estado y en la conformación partidaria del mismo, y por último, le brindan una explicación muy útil y cuidadosa de los términos especializados correspondientes a la materia electoral que encontrará en las páginas que siguen y el modo de leer la información presentada. La segunda parte de los textos, el corazón de los volúmenes, expone de manera ordenada y concentrada, según los criterios arriba mencionados y mediante elementos gráficos, tablas y mapas, la vasta información de los procesos electorales locales ya mencionados. El ordenamiento de la información de esta segunda parte se realizó de acuerdo a indicadores de tres áreas, solo los menciono porque ya también lo hizo Gerardo. Los referentes a la organización electoral sería el primer indicador. El segundo, los relativos a los resultados de la propia elección. Y el tercero, los indicadores concernientes al análisis derivados de los resultados, es decir, el análisis del comportamiento electoral de la ciudadanía de acuerdo a la metodología propuesta por la ciencia política. A esta organización de la información por indicadores, se suma al final de cada sección la inclusión de una serie de mapas que consolidan la información y mapean a nivel estatal el comportamiento electoral descrito en cada indicador. Otras características del libro que debo mencionar, es la claridad de la escritura para los no iniciados en materia electoral y la propuesta racional con que se presentan al lector la información y los elementos gráficos utilizados. Esta descripción general que acabo de hacer de los volúmenes presentados, muestran su relevancia como instrumentos que permiten el acceso a la información de los procesos electorales de San Luis Potosí, garantizando a la ciudadanía reconocer y evaluar el funcionamiento de su sistema democrático. Se trata de un esfuerzo académico que recoge con solvencia el desafío de vincular el desempeño de las instituciones públicas con la sociedad, de ofrecer de manera comprensible un extenso y complejo conjunto de datos sin abandonar el rigor de un especialista comprometido con la cultura de la claridad de los datos, tema de actualidad en la agenda pública. Justamente el rigor con que el autor construye este atlas convierte la obra en un instrumento de consulta obligado para los académicos e investigadores de los procesos electorales en México, tanto de la ciencia política como de la historia. Para los historiadores, Gerardo Lomeli ha fijado aquí un registro confiable y ordenado de la información sobre el funcionamiento de la democracia en el Estado de San Luis Potosí, con carácter histórico, pues recurre a un ordenamiento temporal de los procesos electorales y de sus resultados, construyendo así una fuente secundaria para la historia que tiene carácter serial e integral. Además, diseña, desarrolla y expone con generosidad una metodología original para el tratamiento de esta información electoral, que abona el rigor de los resultados de su trabajo y avala el carácter de instrumento de consulta para los científicos sociales que éste tiene. La generación de esta metodología capaz de representar de manera visualmente accesible un enorme conjunto de información es otro aspecto a resaltar de estos textos, pues puede aplicarse no sólo a los procesos electorales potosinos, sino también adaptarse a otros espacios o ámbitos que requieran cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información. Se dice que la información es poder y ejerciendo el derecho a la información se puede controlar el poder. Por esto, una participación significativa en los procesos democráticos requiere de participantes informados. Sin embargo, el secreto puede reducir la información disponible para la ciudadanía trabando su capacidad de participación de manera significativa. Pero también la incapacidad de las instituciones de encontrar vías para facilitar el acceso de los ciudadanos a la información puede dificultar el desarrollo del proceso democrático. De este modo, las leyes de transparencia y acceso a la información pública pueden estar diseñadas para acrecentar las responsabilidades gubernamentales ante el público y fortalecer la participación de las organizaciones ciudadanas en los procesos democráticos. Pero van a perder efectividad si el acceso a la información de las instituciones públicas no puede ser ejercida por los ciudadanos. De allí, que trabajos como el que estamos presentando hoy, que privilegen la claridad de la información, permiten que la ciudadanía pueda vigilar el desempeño de las instituciones y de los servidores públicos. De ahí su importancia vital para la democracia. Más aún si consideramos que pueden y deben usarse como fuente de consulta para la toma de las decisiones en los procesos electorales futuros. En suma, y para ir terminando mi intervención, si retomamos la idea planteada en un comienzo sobre que en toda presentación de libros, quienes comentan y quienes escuchan las intervenciones, piensan en términos de aporte o novedad, podemos señalar que los volúmenes aquí presentados constituyen una destacada contribución a los estudios dedicados a la democracia en San Luis Potosí. Porque se trata de una valiosa herramienta que puede impulsar el desarrollo de nuevas investigaciones sobre el tema. Además, quien lea esta obra encontrará un esfuerzo riguroso por dar respuesta al reto que enfrenta el CEPAC, por hacer accesible a la ciudadanía la información sobre los procesos electorales del Estado. Por lo tanto, me permito felicitar al autor y recomendar ampliamente la lectura de la obra. Asimismo, hago votos para que se dé continuidad a esta colección en volúmenes futuros que vayan poniendo a disposición del gremio académico, de los profesionales y de los ciudadanos la información que ha generado el CEPAC a lo largo de su historia. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctora Tedesco. A continuación, pido su atención para los comentarios que nos ofrecerá el doctor Guillermo Luevano Bustamante, de quien igualmente me permito leer una reseña curricular. El doctor Guillermo Luevano Bustamante es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en Historia por el Colegio de San Luis y doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos por la misma universidad y coordinador de la Maestría en Estudios sobre Democracia y Procesos Electorales. También es miembro candidato del Sistema Nacional de Investigadores periodo 2014-2018. Los dejo con el doctor Luevano Bustamante. Gracias, Juan Manuel. Buenos días y muchas gracias especialmente a Luis Gerardo por la distinción de haberme invitado a comentar aquí su obra, el producto de su investigación, por supuesto a la consejera presidenta Laurelena Fonseca, titular de este organismo, y bueno por supuesto a todo el CEPAC y que generosamente nos abre las puertas en cada ocasión que hay posibilidad para compartir algunas reflexiones que permiten vincular a nuestra institución vecina, cruzando aquí la calle y no más, estamos en la universidad en el posgrado de Derecho y creo que esta obra que hoy comentamos es precisamente uno de los muchos productos que pueden resultar de esta buena combinación entre los organismos electorales, los organismos públicos y la academia. No quiero adjudicarme indebidamente ningún logro sobre este producto, por supuesto que no, es autoría y Gerardo ha sido formado en esta institución, simplemente quiero destacar que es egresado también de nuestro posgrado de la maestría y como ya se ha dicho, este documento fue también su documento recepcional, es una versión afinada, una versión editada de su tesis para obtener su segunda maestría, que fue en democracia y procesos electorales y es un buen ejemplo, por ahí quisiera empezar mi reflexión de un modelo de investigación aplicada y Gerardo ya ilustraba en su presentación inicial, como las herramientas del diseño gráfico pueden estar también orientadas con un enfoque de conocimiento social, útiles en este caso para los estudios políticos y electorales, que permiten reflejar y clarificar datos que normalmente serían complicados de leer para el público en general, incluso para profesionales de otros campos no tan avesados en la estadística y sin embargo aquí la primera gran contribución de esta obra de Luis Gerardo es hacer accesible un material que normalmente es muy difícil de leer, que es la estadística, que son los números, que este texto convertido en prosa, digamos, estas gráficas, estos mapas convertidos en texto, serían seguramente mucho más voluminosos de lo que hoy tenemos en cada uno de los tomos. Así que es una primera cuestión que hay que agradecer de esta obra, cuando se presenta, como ya decía la profesora Élida, un libro pues es un momento de celebración en la que se hace público, es un ejercicio sumamente académico y también por supuesto de rendición de cuentas, se somete al escrutinio un trabajo de investigación que ha hecho Gerardo acuciosamente y que además con el respaldo de esta institución por supuesto. Este documento también ilustra la multifuncionalidad de un documento, tiene al menos en mi perspectiva tres utilidades ya concretas, es una investigación, como ya decía, académica que le permitió obtener su grado de maestría, es un documento también que vincula a la sociedad y a la ciudadanía en la información que le tiene que ser accesible y a su vez permite cumplir con la ley al organismo que la auspicia. Y no sólo con la ley estrictamente electoral, como ya se ha dicho el enfoque que se incorpora, es también el cumplimiento de una función ética y política, que es la rendición de cuentas, la transparencia, el acceso a la información, en este caso la información electoral. Ya se ha presentado también el contenido de la obra, básicamente se refiere a tres momentos, tres etapas, tres enfoques, una información demográfica, una información geográfica y una información que analiza los resultados de los procesos electorales. Es el documento también, sin duda, un insumo, ya se ha dicho, para el conocimiento social de la ciudadanía en general, pero también es oro puro para académicas, académicos, investigadores en el campo de los estudios políticos y electorales, porque ya quisiéramos, los que nos dedicamos a la investigación académica, tener instrumentos como este para cada uno de nuestras entidades, para cada uno de nuestros campos en los que se sistematiza, se ordena, se clarifica, se filtra ya una información consistente y se nos ofrece un instrumento que es mucho más fácil de leer e interpretar, como ya decía antes. Es un insumo también para identificar, por un lado, el comportamiento electoral de la ciudadanía, del electorado, pero por otro lado también el comportamiento de los partidos políticos. Sin apresurar mucho los análisis que pueden derivar de esto, que son de muchos tipos, identificamos ya algunos resultados que efectivamente tienen que ver, pues claro, con las reformas legales recientes, tanto aquellas de 2013, 2014, que incorporaron los organismos electorales a una estructura, a un modelo más unificado, a aquellas leyes también que han venido impulsando la consolidación de los esquemas de paridad electoral en términos de género. Y sin apresurar mucho el análisis, decía, ya puede identificarse algunos de estos patrones en uno y otro atlas, los que tienen que ver con elecciones concurrentes, los que tienen que ver con la presentación de las candidaturas de los propios partidos y sus propios resultados. Si bien es cierto que, por ejemplo, los organismos están cumpliendo satisfactoriamente, me parece, decía, aquí se hace una lectura muy a bote pronto, los consejos municipales electorales ya se puede identificar una conformación más o menos paritaria, también en la conformación de los ayuntamientos ya se puede identificar, en términos generales, conformaciones paritarias, no así en la postulación y presentación de candidaturas, por ejemplo, a los ayuntamientos, que es donde claramente puede verse que hay un dominio casi absoluto de hombres en la presentación de candidaturas a la alcaldía. En fin, ahí identificamos ya algunos resultados para los que este instrumento puede servir. No sé si el instrumento más adecuado, la analogía más adecuada es una radiografía, pero sí es un instrumento que nos permite ver algo así como las entrañas del procedimiento electoral, pero más bonito que lo que suelen verse las entrañas, es decir, Gerardo tiene esa otra virtud de que no sólo hace gráficos, o mapas muy coloridos, sino que efectivamente ha incorporado una rigurosa nota metodológica en la que se nutre de los insumos de la ciencia política, de los estudios electorales, de la propia legislación electoral, en los que se permite hacer… ya el instrumento por sí mismo tiene un análisis de la elección de los datos y de los indicadores y en la presentación de algunos de sus resultados. Ya nos explicaba un poquito los índices de consolidación, los índices de representatividad, que son construidos definitivamente con un sólido apartado metodológico y conceptual, no es nada más la formulación de datos o su graficación. Es por supuesto una herramienta pedagógica, puede permitir enseñar a estudiantes y profesionales con interés especialmente en los temas de la democracia y los procesos electorales, pero también puede enseñar a la ciudadanía y cumple con ello otra de las funciones del CEPAC, que es el fomento a la formación cívica y política, por supuesto. Ya la profesora Elida hacía una lectura de que puede servir, por supuesto, para politólogos y para historiadores eventualmente en algunos años como un instrumento de consulta y cada cual lo piensa desde su propia formación de procedencia, yo lo creo también desde la antropología, que es una herramienta que puede catapultar eventualmente la profundización en estudios sobre cultura política, con este comportamiento acompañado luego de alguna investigación más cualitativa, que permita inmiscuirse ya a partir de los datos iniciales que se tienen aquí, en procesos de percepción, en comportamiento, en otras variables que quizá no están incluidas en el documento porque no necesariamente tienen que estar, ya lo prevenía, si incorporáramos más indicadores o más variables, el documento sería mucho más extenso y perdería en gran medida su sentido, que es simplificar esta información sin sacrificar tampoco el rigor técnico y académico. Bueno, se hablaba ya también de algunas posibles lecturas que tienen que ver con la legitimación y legitimidad de los resultados electorales, con la incorporación paulatina de los criterios de paridad y eventualmente con las posibles prácticas de polarización y bueno, lo que tendrán que tomar en cuenta a los propios partidos políticos. ¿Qué podemos hacer con este documento? Pues un montón de cosas, ya decía quienes me han antecedido en la palabra, las propias conclusiones que hace por un lado el director de capacitación electoral, el maestro Juan Carlos Rizzoli y el maestro Juan Manuel Ramírez, encargado del área de información, ya prevenían algunas conclusiones de los usos posibles de esta información, yo diría que para los académicos, por supuesto que es fuente para numerosas investigaciones, artículos, libros de los procesos recientes, incluso algunas prospectivas, algunas proyecciones de comportamiento electoral, por supuesto también para afinar la estrategia electoral de los propios partidos y los agentes implicados, incluso por qué no de las candidaturas independientes y por supuesto también, ahí donde sea necesario, probablemente para afinar la legislación en los casos en los que se requiera a partir de los problemas que se han identificado, lo que decíamos en términos de la falta todavía de consolidación de criterios de paridad en la postulación de candidaturas. Bueno, esta es una obra peculiar, no es propiamente un libro y normalmente cuando se presenta se invita a su lectura, a su adquisición, este está por supuesto generosamente de obsequio, el CEPAC tendría que hacerlo así, por supuesto, para su consulta. Es una obra que entiendo que todas las personas están aquí, se encuentran interesadas de algún modo en los resultados electorales y en los procesos asociados a la democracia, así que les invito a echarle un vistazo, por supuesto, a obtener cada cual sus propias conclusiones que son, como ya decía, las muchas posibilidades que tiene la lectura de esta obra y bueno, de nueva cuenta agradecer y felicitar al CEPAC y a las distintas áreas implicadas, especialmente al maestro Gerardo Lomelí, por ofrecernos estos resultados, esta obra, producto, esto luego se ve muy sencillo, pero es producto de numerosas horas de desvelo y de sacrificio y de indagación profunda y de análisis, no es sólo una herramienta técnica, como ya decía, ofrece también ya una implicación de revisión de categorías conceptuales, de la ciencia política, de los estudios electorales. En fin, muchas gracias y muchas felicidades de nuevo. Gracias, doctor Lueva. A continuación solicito su atención para escuchar los comentarios de la maestra Laurelena Fonseca Leal, una breve reseña curricular. Ella es maestra en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Tiene también estudios de maestría en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y fue designada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para el periodo 2014-2021. Maestra, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, bienvenidos. Para mí es un honor poder hacer los comentarios a este trabajo que realizó Gerardo como miembro del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y como participante en la maestría de estudios sobre democracia y procesos electorales que tuvimos la ventaja de poderlo hacer con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y que como anuncio les digo que no lo vamos a volver a hacer porque ahora es una maestría abierta, creo que la autónoma ya sacó la convocatoria, se volverá a impartir y esto de verdad nos enorgullece mucho al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana porque nos permite profesionalizar de manera muy seria a todos los personal del Consejo Estatal Electoral y demás personas de otros lados en la materia electoral, que no es una materia que esté cerrada sólo para los partidos o que sólo esté cerrada para los institutos electorales. Es una materia en la que debemos participar todos los ciudadanos y conocer todos los ciudadanos. Será un honor volver a participar en ella de manera decidida y quiero decirles que, como lo decía el doctor Luévano, este es uno de los productos que se realizaron, sí con un trabajo muy fuerte de Gerardo, pero también con el apoyo de la institución porque la información surgió, se ordenó y se sistematizó aquí con el trabajo de todo el organismo. Como este producto habrá muchas tesis, muchas investigaciones que nuestros compañeros y compañeras han hecho y que sin duda alguna son muy valiosas en la materia electoral y que darán como un baluarte de este organismo, esperando que esta actividad se continúe en el futuro, como una de las actividades más importantes que debe realizar un instituto electoral. Y sin más, voy a entrar a la parte de análisis que yo hice con este Atlas y que me permito presentarles. Bueno, este Atlas tiene un valor adicional que es poder contar ya con dos tomos. Al poder contar con dos tomos ya podemos hacer algunas comparaciones entre resultados de proceso electoral 2015 y resultados de proceso electoral 2018. Generalmente se hace este tipo de análisis a nivel federal, pero nunca bajamos o poco bajamos al nivel ayuntamiento, a veces se baja a nivel subnacional, pero no se baja a nivel ayuntamiento. Este documento nos permite hacerlo. Y voy a dar algunos ejemplos de un trabajo que me hubiera gustado haberse los presentado en pantalla porque es estrictamente numérico, pero que nos da información muy importante. Número uno, el listado nominal que construye el Instituto Nacional Electoral es mucho más avanzado, actualizado que el Censo de Población y Vivienda. De ahí que un primer valor que tienen estos libros es que tienen información sobre listados nominales, que son, insisto, a nivel localidad, a nivel municipio, mucho más actualizados que el mismísimo Censo. A mí me hubiera gustado hacer una comparación más analizada a nivel de la elección de diputados, pero la distritación que se hizo en septiembre de 2016 nos obligaría a hacer un análisis por municipio que conforman los nuevos distritos, que lo hemos hecho, por ejemplo, para el caso de género, de cumplir con los lineamientos de género. Y aquí tenemos técnicos, que por cierto no veo aquí, que lo hacen también maravillosamente. Sin embargo, voy a empezar a hacer el análisis comparativo de los índices que propone el maestro Gerardo en este atlas entre 2015 y 2018. Por ejemplo, la participación ciudadana. La participación ciudadana subió en un 5.66%. Dato muy importante es que en los ayuntamientos hay rangos, en los ayuntamientos tenemos en el 2015 rangos que van del 45% al 79% de participación ciudadana. Y en 2018 que van del 61.36% al 82.87%. Generalmente trabajamos con totales, que es el total en este caso, en el caso de participación ciudadana, los totales son muy buenos. En algunos casos los promedios y los totales no valen para el caso del índice. Pero podemos ver que la participación ciudadana se incrementó en el caso de los ayuntamientos en un 6.26% contra un 5.66% de los diputados. Esto nos permite reflejar, y lo vamos a seguir viendo en los demás índices, cómo a nivel municipal la participación es mucho más alta que en una elección de diputados. Veamos el siguiente, votos nulos. En el caso de los votos nulos, aunque creció un poco en el caso de ayuntamientos, tenemos un porcentaje total, totalizado, de 3.89% en el 2018, que no es muy diferente al de 2015 de 3.26%. Sin embargo, si nos referimos al caso de diputados, tanto en 2015 como en 2018 fue superior al 5%, este porcentaje en 2015 del 6.10% y en 2018 del 7.39%. Es un porcentaje muy alto de votos nulos. Habría que… eso merece toda una reflexión sobre por qué están votando así los ciudadanos en el caso de la elección de diputados. Y luego en el caso de ayuntamientos, haciendo una revisión particularizada, no totalizada, vemos que en el caso de Huehuetlán, del municipio de Huehuetlán, es donde los votos nulos son más altos, tanto en 2015 como en 2018, y en 2015 es del 6.03% y en 2018 del 7.75%. Estamos hablando nuevamente de porcentajes muy altos en ese municipio. En estos puntos que yo quiero resaltar, quiero resaltar esto para que podamos entrar al análisis, si les interesa de manera académica, si nos interesa a nosotros y podemos hacerlo, los partidos políticos también lo pueden hacer, por qué en estos distritos o en estos municipios está pasando este tipo de cosas. Yo encontré en algunos casos, como los que les voy a referir a continuación, algunas coincidencias. Hablando del porcentaje de votos de representatividad, que Gerardo lo llamó y el doctor lo llamaron legitimidad, en el caso de diputados de una elección a otra bajó un poco, en el caso de ayuntamientos de una elección a otra subió un poco. Pero fíjense que hay un dato interesante, en ambas elecciones, en el municipio de Armadillo, el índice de representatividad fue el más alto, o sea, andamos alrededor de un 50%. Y me fui a hacer un análisis de Armadillo. Armadillo es uno de los municipios más pequeños del Estado, no es el que tiene una lista nominal más pequeña, pero sí es uno de los que la tienen más pequeña. Y una votación muy alta, del 74% en ambas elecciones, nos habla, tiene además de tener una representatividad, digo, este índice de representatividad tan alto, tiene un alto índice también de lo que le llamamos concentración, y tiene un NEP de dos alrededor, o sea, de dos partidos. Ahorita les voy a explicar por qué, no quisiera cansarlos con tantos números más que donde encuentre alguna relevancia, porque no les pude presentar esto. Bueno, vámonos al número efectivo de partidos. El número efectivo de partidos es un cálculo que se hace, un índice que se hace para ver cuántos participaron en cada elección. Y mientras, en el caso de los diputados, en 2015 anduvimos en cuatro partidos y en 2018 en 4.9, en el caso de los ayuntamientos, nos volvimos en un rango de dos a seis partidos, y volvemos a Armadillo, Armadillo nada más tiene una participación de dos partidos. Fíjense, en Armadillo en 2018 tuvimos 10 casillas, hay varios ayuntamientos en los que tenemos 10 casillas, en promedio 10 casillas, y seguimos en esta situación, hubo una coalición, hubo dos alianzas, en 2015 nada más había habido una, y bueno, esto nos permite llevar a que en estos índices que plantea o propone Gerardo, hay una coincidencia, y hay que revisarla tanto en la votación y en los números de cada ayuntamiento, como en la relación de índices que podemos encontrar. A mí me parece que esto nos da para muchos estudios en esta materia. Hay otros datos que tiene muy importantes y que podemos sacar comparativamente, como es, por ejemplo, los candidatos en coalición. Los candidatos en coalición en el 2018 se incrementaron, bueno, mucho, muy sensiblemente. No quiero hablar de número de coaliciones, porque no es… Pero los candidatos en coalición, en el caso de diputados locales, pasaron de 5 a 14 en 2018, y en el caso de ayuntamientos, pasaron de 18 a 78 diputados en coalición. Nos lleva a… Bueno, y en el caso de ayuntamientos, los diputados, digo, en los casos de alianzas, bajaron. ¿Qué importancia tiene esto? Miren, tiene una gran importancia porque la votación en casilla, en casos de coaliciones y de alianzas, se dificulta muchísimo a los funcionarios de casilla. Ya presentaremos análisis más profundos que tenemos la intención de hacer. El cómputo en casilla se dificulta mucho cuando hay alianzas y cuando hay coaliciones. Y esto nos puede traer algunos resultados de más trabajo y habría que reflexionarlo para las próximas elecciones. Otros datos que pueden encontrar aquí, miren, muy rápido se los digo, en la elección del 2015 hubo, para diputados hubo un solo distrito que no tuvo ninguna alianza ni coalición, y sin embargo hubo un municipio que tuvo una alianza de seis partidos en 2015. En 2018 lo más alto que encontramos fueron tres alianzas en Zaragoza. Pueden encontrar también en este documento cuántas regidurías de ERP hay por partido. Esto hay que procesarlo, todo esto que yo les platico hay que procesarlo, pero lo pueden encontrar. Y encontramos… Este lo tengo ahorita nada más para el caso de 2018, ya no hice la comparación, pero todos sabemos que el resultado electoral de 2018 fue radicalmente diferente al de 2017, numéricamente hablando, y en cuanto a las alternancias. En el caso de las alternancias, que también pueden hacerlo ustedes, los partidos políticos en particular, pueden revisar sus propios números, sus propios resultados de partidos políticos, porque además hay datos abiertos en la página, va a estar disponible en la página, y van a poder hacer revisiones de datos abiertos, y van a poder hacer comparaciones. Hubo alternancia en 37 municipios, a pesar de que por primera vez se presentó la reelección en ayuntamientos y en diputaciones locales, hubo alternancia en 37 ayuntamientos. No lo hice para diputados, porque, insisto, al haber una distritación diferente, la comparación no es totalmente válida, sino se hace un trabajo muy puntual. Pero aquí pueden ver cuáles fueron los resultados de las regidurías, y miren, yo he insistido en que la base del sistema político mexicano es el ayuntamiento, la participación ciudadana la tenemos en el ayuntamiento, y los regidores son representantes de la sociedad de un municipio, y es interesantísimo que pudieran los partidos políticos comparar los resultados de regidurías por ayuntamiento con los resultados que tienen como con sus presidencias municipales. Este es un dato de verdad muy valioso, porque este nos va a permitir saber si realmente las fórmulas para la asignación de regidurías que fueron tan complejas en el proceso 2018, fueron efectivas o no. A mí se me ocurre un mundo de cosas que hacer aquí comparar con la votación válida emitida por partido de municipio y las regidurías, para ver la validez de estas fórmulas. Bueno, aquí hay un mundo de datos y un mundo de cosas con las que se pueden analizar, está el tema de género, que podemos ver los resultados de los lineamientos, yo creo que es un documento muy valioso y repito mi felicitación a Gerardo, pero también mi felicitación a todos los compañeros que participaron y que participaron, que participaron, trabajaron y sistematizaron información en la elección 2015, en la elección 2018 y nos felicitamos todos por poder haber concretado esta información en un documento y poderlo estar concretando en trabajos tan avanzados como el que aquí nos ayudó a elaborar Gerardo y la Universidad Autónoma. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Fonseca. A continuación vamos a dar paso a la sección de preguntas y respuestas para lo que, bueno, van a circular por ahí un par de micrófonos y nada más, quien desee o tenga una pregunta, pues, favor de alzar la mano. Sí es importante señalar que se hará a través de una mecánica de tres preguntas, bloques de tres preguntas, hasta en tres momentos, insisto, a partir del uso de la voz. bien, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Buenas tardes a todos, Jorge Carlos Rodríguez de Fomento al Voto. Una de las cosas, no conocemos el texto, entonces por eso observé que nadie me va a preguntar, porque el texto, cuando nosotros preguntamos es porque conocemos el texto de lo que se trata. Nosotros podemos hablar muchas cosas de las elecciones, más nosotros en la agrupación política, que estamos muy metidos a la votación, que nos damos cuenta. Pero les agradezco, esto es lo que nos hace falta, que la gente vaya conociendo las estadísticas y sepan qué es lo que vamos a salir adelante, porque si no salimos a votar, nos estamos retrocediendo. Los votos en cascada los vamos a ver en esos libros, que la gente no supo por quién votó, votaron por un partido, por un candidato, pero no votaron por los que están abajo. Y los regidores, hemos visto que es la venta de las plazas, llegan personas que no conocen ni siquiera qué es la política. Agradezco mucho estos libros que nos darán mucha información para lograr sacar más votos de Fomento al Voto. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Buenas tardes, buenos días, perdón. Para el autor del libro, bueno, ¿qué fue lo más complicado de adaptar las estadísticas y lo jurídico siendo a lo gráfico, porque normalmente pues eso es complicado, a lo mejor para los abogados pues lo jurídico pues lo tenemos muy a flor de piel, pero llevarlo a un terreno pues complicado debe ser un reto, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo más complicado que tuviste en hacer esa adaptación precisamente al texto que pues hoy presento? Claro que sí. Efectivamente, sí, el primer reto era identificar cuáles eran los indicadores que era pertinente poner en el Atlas. Información, como bien comenta la maestra, es hay mucha, está ordenada en diferentes parámetros, entonces lo que tenemos que hacer es identificarla, recopilarla y reestructurarla para poder hacer una interpretación gráfica y lamentablemente la interpretación gráfica no solamente es una idea que pudiéramos tener y que pudiera funcionar, en diseño gráfico está la máxima de que la primera idea nunca es la buena, nunca es la pertinente, entonces fue un trabajo de corrección y de corrección y de corrección que fue acompañado a través de los seminarios de la propia maestría en la que hubo un sinfín de propuestas iniciales que fueron modificándose y que no se parece nada a lo que terminó siendo el Atlas y lo más complicado en este punto es dada la propuesta gráfica de cada uno de los indicadores cómo acomodarlos en un instrumento que fuera de fácil lectura y que contaran la historia de manera ordenada iniciando por la geografía y terminando por los resultados y su interpretación porque los diferentes gráficos que teníamos previstos pues se veían muy estéticos si los poníamos en otro orden pero era contraproducente para la propia lectura entonces tuvimos que deconstruirlos, 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 adaptar los textos, adaptar los gráficos, encontrar los colores para que fuera pertinente el armado para lo que queríamos lograr que fuera de fácil lectura, de fácil entendimiento para cualquier persona pero que también estuvieran estandarizados a lo largo del tiempo esto es para una óptima toma de decisiones dentro del consejo muchas veces estamos enfrentados a diferentes bases de datos diferentes documentos que tenemos que estar leyendo e interpretando y encontrar una cuadratura porque obedecen a propósitos diferentes en el Atlas lo que hacemos es darles un esquema unificado entonces para los propios análisis como el que hace la maestra en el caso del municipio de Armadillo pues los indicadores están en el mismo lugar en la misma parte de la página y encontramos que tenemos una lectura voy a permitirme presumir el libro abriendo cualquier parte del libro tenemos el ejemplo en este caso de Guadalcázar todos los indicadores están en un abrir de página están ordenadas en dos páginas no tenemos que irnos a buscar a otro documento a otra sección sino que toda la historia está resumida ahí está ordenada de manera cronológica está ordenada de manera lógica y si nos vamos al siguiente Atlas estará la información de Guadalcázar en el mismo orden en la misma secuencia gráfica en la misma orden de ideas el uso del vocabulario es el mismo entonces hacer interpretaciones hacer inferencias hacer cualquier proyección a futuro pues será mucho más sencillo que tener que estar yendo a buscar información de diferentes bases de datos o hojas de trabajo eso fue lo más complicado estructurar ordenar y tomar la decisión de cómo interpretar los datos bueno yo quiero tomar la palabra para felicitarlos para felicitar al consejo por haber trabajado con la universidad para concretar el tema de la maestría que finalmente ha sido lo que ha dado pie a todos estos trabajos y que van a ser ojalá la sistematización de los datos para que pueda hacerse una investigación mucho más sencilla y simple a través de los años y creo que sí hay un gran problema con los formatos de la página del consejo dado que año tras año se publican de una manera distinta en un formato diferente para quien es investigador y algunos antes no estaban en PDF las últimas elecciones sí pero ojalá que este esfuerzo no, no es que los quieran poner a trabajar más pero sí logre permear hacia las otras investigaciones trabajos que tiene en la página del consejo como los datos de resultado por casilla otro tipo de cosas en él la forma de identificar formatos iguales para que sea mucho más fácil cuando se sistematiza yo creo que es más fácil ya no estar pensando cada elección ahora en qué formato se va a publicar sino intentar hacerlo de una manera igualmente parejita para que sea mucho más fácil la búsqueda y la interpretación y bueno por supuesto me parece un esfuerzo de lo más loable y yo creo que al consejo a la universidad a Gerardo y a todo el equipo que ha trabajado en esto también pues felicitarlos y agradecerles que los ciudadanos tengamos ahora esta herramienta que es mucho muy útil y sencilla de trabajar muchas gracias a todos muchas gracias buenas tardes primeramente felicitar al maestro Gerardo Lomeli por el trabajo yo fui como presidente del comité municipal electoral aquí de la capital en la elección de 2018 y la verdad tuvimos una experiencia muy interesante de trabajar de manera conjunta quiero agradecer pues la oportunidad de reflejar lo que ahorita en este atlas los resultados son muy importantes yo creo que una manera de escribir la historia y de avanzar es conociendo la experiencia y como dice el maestro Luevo no es un documento estadístico y la maestra también que va a servir no nada más para los académicos los investigadores sino coincido con el compañero que promueve el voto para los ciudadanos los ciudadanos cada vez tenemos que involucrarnos más en estos procesos y es algo que lamentablemente con la historia pues hay mucha apatía hay que reconocerlo quiero yo más que nada de una pregunta quisiera yo hacer una propuesta una sugerencia y en virtud de que vivimos como servidor algunos de los compañeros que están aquí consejeros seguramente fueron algunos presidentes consejeros vivimos situaciones de la interfase o del proceso de interacción con el Instituto Nacional Electoral fue muy complejo la verdad todos nosotros lo vivimos una situación muy complicada muy complejo adaptarse a una reforma político-electoral que la verdad está muy regulada y que en este caso por ejemplo yo lo vi puedo decirle el CEPAC no tiene la estructura ni la infraestructura para trabajar como tiene el INE si batallamos mucho tuvimos muchas complicaciones y yo lo que quisiera sugerir para enriquecer este documento es la posibilidad que el INE y el CEPAC se unieran y que con la participación de algunos de nosotros pudiéramos retroalimentar con esas experiencias porque yo creo que sería muy rico de la parte operativa esto definitivamente es un trabajo muy valioso porque es una estadística del resultado de la elección pero también es importante que veamos en donde estuvieron las crisis y las posibilidades de fallas para poder retroalimentar y mejorar estos procesos esa es una opinión es un punto de vista y que bueno a su servidor y seguramente muchos de los que participamos estaríamos en la mejor exposición de reflejar esa experiencia esa historia precisamente para que quede como un documento que complemente este proceso y este SATLAS esa sería mi propuesta y felicidades al trabajo del maestro a CEPAC a la participación de la Universidad Autónoma que desde luego esa parte académica es fundamental y pues enhorabuena muchas gracias muchas gracias aparte de felicitarte Gerardo y a todos quienes te han ayudado para formular este documento tengo bastante claro lo que nos dijiste en la exposición de que la obra presenta los datos porque para eso está diseñada y la interpretación de los datos pues ya queda del lado de quien lo vaya a utilizar porque finalmente es para eso para allá va mi pregunta que en realidad es para ti pero también para el resto de la mesa no te voy a meter en problemas pero en realidad ahorita en esta obra tú tienes tres roles eres funcionario electoral pero también eres autor de la obra y también un poco investigador porque a final de cuentas viene de un trabajo académico como estudiante y entonces no estoy muy seguro si le estoy preguntando a esas tres personas que eres tú en ese momento a ver no estuve en tu examen de tesis pero normalmente pregunto esto después de que tuviste los datos que viste las estadísticas y que conoces el terreno electoral ¿qué crees tú que tenemos que aprender nosotros autoridades administrativas electorales y autoridades jurisdiccionales de los datos que están ahí? es decir ¿qué es lo que nos va a enseñar esta obra? y la otra que en realidad también se lo estoy preguntando a todos porque ustedes también ya revisaron el texto aquí también hay partidos políticos ¿qué van a aprender las autoridades y los partidos políticos de lo que tú alcanzas a notar que está ahí en la obra? básicamente es eso Bueno en primer término como funcionario electoral lo que creo que nos nos ofrece la obra nos ofrece más allá del del texto sino la base de datos es la posibilidad de interpretación de datos para una óptima toma de decisiones mi experiencia es que si se generan muchos trabajos de análisis dentro del CEPAC pero que lamentablemente muchas veces se quedan en cada una de las oficinas y obedecen a propósitos muy particulares y que a veces se pierden cuando se tienen que ser cuando tienen que ser cruzados con otros análisis para temas en el que en el que diferentes funcionarios o direcciones tienen que trabajar de manera conjunta creo que lo que ofrece la obra más allá de darle salida que fue el desafío inicial dar salida a las cuestiones de transparencia que son la información lo que ofrece es una serie de datos que están estructurados de manera sistemática está ya sistematizada la tabla para poder hacer diferentes lecturas hacer tomas de decisiones nos enfrentamos ahorita en la dirección de organización electoral de manera muy puntual a la planeación de las primeras actividades del próximo proceso electoral y hemos generado de manera rutinaria una serie de informes y documentos que nos van a ayudar a mejorar los procedimientos pero creo que algo que nos ha faltado es tener siempre a la mano un instrumento que nos dé los resultados de las últimas experiencias que tuvimos al respecto y que no solamente estén reflejadas en un informe de trabajo impreso o en pdf sino que nos permitan hacer una serie de proyecciones a futuro mediante no la manipulación de los datos en un sentido negativo sino en la reinterpretación de los datos creo que lo que nos ofrece más allá del volumen físico es la posibilidad de consultar la base de datos y ayudarnos y acompañarnos a una toma de decisiones no solamente de manera general porque los procedimientos lamentablemente muchas veces los proyectamos de esa manera general para una una ejecución estandarizada en cada uno de los distritos o municipios de la entidad creo que ahora podremos tener un juicio mucho más fino las áreas operativas para proponerles a quienes toman las decisiones estrategias diferenciadas de acuerdo a las vivencias y resultados que tuvimos en cada uno de los municipios o distritos durante los pasados procesos electorales creo que ese es el aporte mayor para los partidos políticos creo que ofrece una interpretación de datos igual de manera estandarizada para realizar proyecciones a futuro para medir las fuerzas que ellos tienen en cada uno de los ámbitos geoelectorales marcar tendencia analizar la tendencia digo lo mostraba hace un momento cómo está esquematizado el atlas pero también para la propia manipulación de la base de datos que está allá en la página del consejo y que puedan ellos hacer las inferencias y interpretaciones necesarias para hacer estrategia para que puedan ellos establecer un marco operativo de cara a un nuevo proceso electoral creo que desde mi mi visión a lo mejor sí muy ya acotada por estar rutinariamente viendo estas hojas creo que es lo que pudiera yo aventurar para responder pero también creo que habrá muchos usos que no que no visualizo de momento porque tengo muy claros cuál era el objetivo institucional y los objetivos ya operativos para una de las áreas no sé si alguno de los comentaristas pudiera aumentar la respuesta sí dando respuesta maestro consejero este sí yo insisto a veces a veces hacemos propuestas una muy sencilla plurinominales sin tanto de diputados como de regidores hacemos la propuesta de una fórmula o de una forma de distribuir ni siquiera hicimos un diagnóstico a mí me parece que este el valor de este documento es poder construir un diagnóstico para mí siempre me parece que una propuestas que no llevan un diagnóstico atrás son propuestas poco serias y a veces de verdad hay uno se dice cómo pudieron haber hecho esa propuesta ni siquiera calcularon ni siquiera o sea revisaron los documentos que tenían atrás entonces esto va a ayudar a profesionalizar no sólo a la institución sino también ayuda a que crezcan los partidos políticos que son parte de este sistema político y a sus representantes en el Congreso que son los que proponen en el Congreso local y en el Congreso nacional a mí me parece valiosísimo el documento desde el punto de vista que permite estos análisis Bueno, sí, sí nos mete un poco en problemas maestro Vargas pero tendría que decir que desde la lectura académica ya apuntamos varias posibilidades yo lo hacía desde mi propia formación y decía que puede ser la pauta para profundizar luego en estudios más cualitativos pienso un poco en el entrecruce con otras investigaciones ahora mismo ya que intervino la maestra Cecilia Mitt hizo una investigación en donde cruzaba ya algún dato estadístico de comportamiento electoral con alguna proyección con un trabajo más cualitativo derivado de su formación en la antropología sobre comportamiento electoral en virtud de la asociación entre la presencia de programas sociales y digamos la vinculación con alguna tendencia electoral algún comportamiento electoral ahí donde había ciertos programas en la huasteca y bueno creo que este instrumento puede dar la pauta para profundizar luego en estudios cualitativos eso desde la academia y ahora que hablaba de una organización de fomento al voto creo que también ahí puede darnos un panorama efectivamente bueno no quiero robar la palabra pero sí un diagnóstico para identificar dónde puede o dónde debe hacerse una mayor promoción del voto por ejemplo dónde debe procurarse también una mayor participación de las mujeres a los propios partidos pues en una llamada de atención estos son los temas que salen así a voto pronto decíamos en el tema de la falta de presencia de mujeres en la postulación de candidaturas no sé también ahora si lo pensamos un poco más decían no sólo los organismos que organizan las elecciones sino jurisdiccionales no sé también si los tribunales o la fiscalía pudiera echar mano de algunos de estos datos para identificar patrones de comportamiento electoral que pudieran ayudar a contextualizar algún conflicto en particular pienso en algunas posibilidades de ese tipo sé que normalmente los procesos electorales cuando llegan a los tribunales y al procedimiento jurisdiccional pues los términos son muy expeditos entonces sé que no hay mucho tiempo de hacer valoración contextual pero quizá en algunos momentos o en algunos procesos si hubiera la posibilidad de casos digamos más relevantes algunos casos más paradigmáticos que tuvieran que ser resueltos por instancias jurisdiccionales tal vez podría darnos un poquito de contexto para que los juzgadores operadores de justicia tuvieran otro contexto que aquí está ahora pienso en esas posibilidades así medio a bote pronto habrá que rascarle un poquito más y seguro que hay otras tantas Bueno, en mi caso no mucho más que agregar a lo ya dicho a mí digamos como investigadora de historia económica tener datos confiables y seriados es fundamental digamos viéndolo desde un punto de vista de la investigación académica son documentos muy valiosos digamos la posibilidad por eso decía bueno, ojalá se diera continuidad que pudiéramos encontrar para hacer análisis más extensos y por otro lado un poco lo que decía en la exposición esta necesidad de una ciudadanía informada y el acceso a una información confiable y accesible digamos fácil de comprender me parece muy interesante aunque yo no voto no voto aquí pero en Argentina tampoco pero bueno a mí sí me parece muy importante yo como del país donde vengo la democracia es algo que se ganó con mucho esfuerzo después de muchos años y demás digamos la mayor parte de mi vida fue gobiernos de dictadura entonces valor muchísimo ¿no? el informado la posibilidad de participar no entiendo a la gente que no va a votar teniendo la posibilidad entonces este tipo de documentos y está precioso además muy bonito muy visualmente bello sí ayudaría a tener más debería que el ciudadano tuviera más información el poder informarse puede uno cuestionar en muchos casos muchas gracias ¿Alguien más tiene algún comentario? Buenos días Antonio Ríos del Partido Acción Nacional primero bueno además de felicitar es agradecer pues el documento dado que bueno desde los partidos políticos o al menos desde Acción Nacional generamos constantemente precisamente investigación y estudios con respecto a los temas de resultados electorales y esto pues a mí en lo personal yo que lo he hecho para mi partido me da me inicia no de cero sino que yo ya tengo un punto de partida un poco más arriba un poco más elevado pues para yo hacer estudios posteriores y análisis precisamente para lo que comentaba Gerardo para estrategia para generar propuesta para generar incluso modificación legislativa como comentaba la maestra es un instrumento que sin leerlo todavía puedo decir que es valioso para mi acción pues dentro de mi partido dentro de mi labor felicidades y pues bueno ojalá y también se pudieran replicar estos esfuerzos y de entrada también solicitar pues si es posible además de la nota metodológica checar también la parte profunda pues del análisis para bajar ya no subirlo a nivel nacional sino bajarlo al nivel de de como se llama de secciones y de casillas para poderlo afinar en ese sentido en particular para los fines electorales que convienen a cada uno de los partidos ¿verdad? muchas gracias y felicidades nuevamente Bien, no sé si hay algún comentario más Bueno, de no ser así solicitaría la presencia del maestro Marco Iván Ah, perdón disculpenme ayúdenme más por ahí Sí, buenas tardes Leticia García soy diseñadora gráfica por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí también quiero felicitar el trabajo que el día de hoy nos presenta Gerardo y su trabajo es desde el punto de vista del diseño gráfico un 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 documento que no todos los días se hace porque es muy complejo o sea este medio de comunicación satisface muchísimas necesidades de comunicación desde lo que es la información la orientación y toda esta serie de datos que parecen muy pues muy sencillos porque los vemos en dos documentos que yo incluso alcanzo a percibir con un volumen pues no sé cien punto y feria de páginas presenta el reto del que se ha estado comentando de sintetizar una información y se ha logrado yo quiero felicitar a Gerardo quiero felicitar pues a los maestros que participaron en este proyecto y sobre todo por el organismo de CEPAC en el cual tú te encuentras laborando y que tiene todo a la disposición y sin embargo pues tú te planteaste esta inquietud y hoy vemos un resultado que va a ser punta creo que también va a marcar normas para otras proyecciones que se intenten realizar como lo mencioné no solamente será la guía de futuros proyectos incluso de otros volúmenes y como señalaba la maestra creo que va a marcar la pauta la normatividad para que el diseño que está proyectado en esta obra pues la veamos también así de fácil así de clara en los medios digitales en las difusiones de prensa etcétera etcétera felicidades bueno muchas gracias ahora sí solicito la presencia del consejero maestro Marco Iván Vargas quien nos hará el honor de entregar los reconocimientos para los comentaristas que nos han acompañado el día de hoy que nos han acompañado que nos llegue el honor de un nuevo conocimiento vente por acá por favor gracias Gracias. 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 Y con un aplauso muy especial al maestro Luis Gerardo Lomeli Rodríguez, que hizo posible todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Juan Manuel. Bueno, pues a nombre del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, agradecemos su presencia el día de hoy. Buenas tardes y hasta la próxima.